Según la madre de la infante, éste aprovechó la confianza que le tenían en su casa para violarla. Yo quiero justicia con la niña mía, yo no quiero ni dinero, yo no quiero cuarto, yo no quiero nada, yo quiero justicia que lo juntan, se ha salado del diablo. El hombre identificado solo como Miguel, acostumbraba a jugar dominó con los vecinos en la casa de la menor en el sector Corbanosur. Yo no quiero dinero, yo no quiero dinero, yo no quiero justicia con él. Que lo maten, coño, se ha salado del diablo, lo que le hizo la hija mía, coño, se ha saloso. Y él dice ahora que no, que él no lo hizo, pero él lo hizo porque él abusó de la niña y abusó de nosotros. Aprovechó que la misma salía de la escuela en compañía de un hermanito para llevársela a un lugar solitario y violarla. Le dio 50 pesos a la niña y cuando ellos volvieran de nuevo, tú vas a volver conmigo, le dijo la niña, no, yo no voy a volver. Y cuando vuelva, yo te voy a dar 500 pesos y la niña le dijo, no, yo no voy por ahí más. Yo comía de toalla en su casa, me le dice, yo no creo saber en este hombre que me violó esa carajeta, yo quiero justicia, coño. Que no tenía que hacer eso porque somos vecinos, nosotros tratamos como hermano mismo, trato yo a él aquí, vivimos juntos, en que él ahora diga que no la conoce la niña. Según revelaron los parientes, luego de cometer la violación, el hombre amenazó a la niña. Si esta contaba lo sucedido, el supuesto violador dejó a un hermanito cuidando el motor en el que transitaba para proceder. Miguel fue apresado por la policía y será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S.N.